A media sesión de este viernes el IBEX 35 se deja en el acumulado de la semana apenas medio punto porcentual a estas horas sube moderadamente y tenemos que destacar por supuesto lo que está haciendo Banco Popular la entidad ha presentado esta mañana unas pérdidas en torno a 3.500 millones de euros para 2016 por encima de lo esperado por los analistas que hablaban de entre 2.500 y 3.000 millones como mucho de pérdidas para el año pasado Popular ha arrancado la jornada con caídas superiores al 8% y a estas horas se deja un 5% el presidente del Popular Ángel Ron que dejará de estar al frente de la entidad a partir del 20 de febrero ha defendido en la presentación de resultados los esfuerzos que explica ha hecho para que el banco continúe siendo una entidad independiente y dice que a futuro lo bueno sería que Popular continuara siendo una entidad independiente Popular da el carpetazo a la presentación de resultados por parte de los bancos españoles a lo largo de esta semana hemos conocido también los resultados de BVA tenemos que destacar los movimientos en las acciones de los bancos cuando han presentado resultados porque muchos de los bancos han empezado el día por ejemplo subiendo y han acabado cayendo o al revés así que eso tenemos que destacarlo como algo curioso en cuanto a lo que queda para terminar esta semana importante el informe de empleo a las dos y media en Estados Unidos el consenso espera 175.000 puestos nuevos de trabajo en enero al otro lado del Atlántico vamos a ver qué es lo que nos reporta este dato por cierto que The Wall Street Journal publica que Trump va a firmar hoy la orden para empezar a desmantelar la ley Dodd-Frank que es la ley para regular el sector financiero Trump ha prometido a lo largo de la campaña en reiteradas ocasiones que iba a hacer una regulación para el sector financiero mucho más laxa y parece que hoy en esa tarea implacable que lleva firmando órdenes un día tras otro va a firmar esta nueva orden para poner fin a esta ley Dodd-Frank la ley Dodd-Frank